Continuando por ahí con unos corrinitos pa' toda la raza de Colorado Esa raza bonita de Guanajuato que nos acompaña, compadito, un placer estar con ustedes esta noche, dice Pa' todo el que quiera saberlo, somos los que peleen el cerco De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana parecen infierno Dice más o menos así, oiga Pa' todo el que quiera saberlo, somos los que peleen el cerco De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana parecen infierno Soy de trabajo, no de pleito, pero si buscan me defiendo Metiéndole a los gringos y a todos los clientes, los tengo contentos, dice Y pa' presentarme, tengo que contarles que hace mucho tiempo, también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarles, me gustó el refuego, que puedan contarme Todo lo he vivido, aunque esté morrillo, pero me he encurtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo, y nunca me ha importado Terme en el relo, porque la de yo soy el búho de Tijuana pendiente de mi terreno En ese talla me han quemado, pero nada me han comprobado Piensan que porque uno chambea, ya tiene el instinto por andar matando Desde Heratí hasta San Diego, me mirarán en el refuego Mando un saludo para el 5, al 12 y el 11, sin olvidar al viejo Y pa' presentarme, tengo que contarles que hace mucho tiempo, también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarles, me gustó el refuego, que puedan contarme Todo lo he vivido, aunque esté morrillo, pero me he encurtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo, y nunca me ha importado Terme en el relo, porque la de yo soy el búho de Tijuana pendiente de mi terreno Terme en el relo